Ok, estoy aquí con dos grandes amigos, uno mexicano y el otro colombiano, pero también ya casi que italiano. ¿Cuánto llevas en Italia, Juan? Desde 2009, mi Juanchín. Desde 2009, ya bastante. Y habla italiano perfecto. Y se burla de los que intentamos hablar italiano y no nos da ni una sola palabra. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Yo lo corrijo, qué diferente. Ah, claro. Tienes que conocerlo bien, Andrés. Tienes que conocerlo. ¿Cuál es tu palabra favorita en italiano? No, la normal que uno dice más como en el fútbol es andiamo, andiamo, dai, dai, vamos, vamos. Sí, sí. Andiamo, andiamo. La tuya favorita aquí en Paisa es Paila, ¿no? Paila, tukituki, lulú. A mí se me hace que tomaron una conversación de una tribu que vivía aquí antes y la integraron aquí al... Está padrísimo. Me gustó mucho. ¿Y cómo se han sentido aquí? Andrés, ¿cómo te has sentido aquí en Medellín? Este, súper, súper. Me gusta mucho la gente, la calidez de la gente, la comida sabrosa, la iglesia súper bien. Hemos pasado unas enseñanzas y tiempo padrísimo con la iglesia, así que súper. Bueno, yo estaba un poquito, bueno, yo creo que la comida nuestra es muy buena, sino que cuando yo voy a tu tierra y... Y yo estaba como, bueno, ¿será que la bandeja Paisa solo dos mil cuatrocientas calorías en una sola sentada? Porque este señor sí, pues este se traga la bandeja y la mazamorra y... Todo lo que viene. Deseo estar aquí porque pues no es lo mismo verlo en internet que vivirlo aquí y sentir la presencia de Dios aquí en casa. No, me siento muy cómodo, un poquito cansado por el cambio de hora. Pero usted sabe que el señor reno a la fuerza, entonces confiamos en eso. Así es, así es. Y bueno, la conferencia de Comunidad 2023 es Jesús, el centro de todo. Yo quisiera preguntar, que Andrés, bueno, tú eres un pastor, un comunicador excelente, un hombre de Dios increíble. Pero en la sencillez de mirar a Jesús, ¿cómo haces para ser el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de lo que Él te ha entregado? Sí, a lo mejor lo menciono en una de las pláticas que doy, pero... Y tú lo dijiste un poquito anoche, que cuando te dije que ibas a ir a predicar a un evento, te dije, no eres más importante en esa plataforma que con tu esposa, tomando un café, un tinto. Y para mí, yo después del domingo que predico y varias reuniones, y es la adrenalina de tener, vaya, gente, y esto, y lo otro, y la presencia de Dios. Y va, el lunes a la mañana, lo primero que hago es agarrar a mis dos perros, Pomerania, como las correa, las correa, si me voy a caminar cinco kilómetros, a orar, a leer la Biblia, a estudiar y a orar. Y me pongo a platicar con Jesús. Yo uso el modelo del Padre Nuestro, y uso el Padre Nuestro, me meto con Cristo, hablo con Él, me lleno de su presencia, le entrego todo. Para mí, eso es lo que me ha centrado en Cristo y poner a Cristo al centro de mi vida. Para mí, es eso, mi comunión con Él. Si yo no tuviera esa, vaya, Enoch caminó con Dios. Fue su, fue su, la descripción de su vida. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Para mí, en mi epitafio, así quiero que diga, Andrés caminó con Dios y sus perritos. Y Dios se lo llevó. Es como que, es ese momento que yo tengo con Dios. No soy un pastor allí, no soy papá o esposo o amigo o famoso, que ni soy tan famoso, pero en algunos círculos sí. Y es, no soy nada de eso, solo soy hijo de Dios y amigo de Jesucristo. Y eso a mí me centra. Entonces, eso me permite a mí llevar a mi familia, ¿verdad? Las realidades de un hombre. Porque, a fin de cuentas, todos somos esposos. Bueno, los que son hombres, ¿no? Muchos son esposos o papás o empresarios. En mi caso, predicadores, esto, el otro. Tenemos de todo. Pero, a fin de cuentas, tu identidad está en ser hijo de Dios, en ser amigo de Cristo. Entonces, para mí, eso es lo que me ha centrado y me ha arraigado. Y eso me permite ser un papá en donde Jesús es el centro de mi vida. Ser un esposo en donde Jesús es... Por ejemplo, si tengo un, no sé, un tema con Kelly, ¿no? Algo ocurrió. También yo pensé que tú no tenías temas con Kelly. Jamás, no, jamás. Nunca teníamos ninguna discusión. Pero tengo una discusión con Kelly. Esto es nuevo para mí. Yo necesito, ¿verdad?, recibir la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Y entonces, Él me confronta. Él me da guianza. Entonces, yo voy y, pues, tengo que mostrar una actitud como la de Cristo hacia mi esposa. Porque Cristo me cambió a mí. Así siento es como ponemos a Jesús al centro, ¿no? Ponemos para mí así. Es mi disciplina más básica en la vida. ¿Y qué pasa cuando no puedes tener esas caminatas, Andrés? Mira, por ejemplo, ahora que estoy en Medellín, ¿verdad?, que no sé para dónde caminar, qué hacer esto. Entonces, pues, en la habitación, pues, me pongo mis audífonos, me siento quizá en la cama o en alguna silla de la habitación y tengo mi misma rutina. Leo mi Biblia, subrayo los pasajes y hago el modelo del Padre Nuestro con un café. Y lo proceso y ahí está. Para mí eso es, eso marca mi identidad y mis decisiones y mi actitud, ¿no? Y mencionaste algo supremamente clave, que es un lema nuestro aquí en comunidad y es que sin café es imposible agradar a Dios. ¡Amén! Y doble amén. Y no con agüita. Ah, sí, no, no me gusta café. ¿No tomas café? ¡No! Cuéntame, ¿por qué? No, le he cogido el tiro. ¡En serio! Tienes que verlo mandándose un sorbo de café a la boca. Y ese se lo toma sin azúcar. Es lo mejor, sin azúcar. Es como Dios lo mandó a hacer. Un buen café no necesita azúcar y uno malo no se lo merece. Ah, sí. Absolutamente. Bueno, voy a llegar ahí. Cuando ya tenga, pues, ahí 46 minutos. Estás a dos años. No, no, no. Está muy joven, Cuadra. Está muy joven, Cuadra. Y para ti, o sea, yo te conozco más íntimamente, pero quizás alguien que te vea de afuera, que vea, yo diría, Juan, aún apartándome un poco de ser tu amigo, tú eres uno de los cinco mejores futbolistas de la historia en el fútbol colombiano. Y aquí te amamos, o sea, te amamos no solo por el gran deportista atleta que eres, sino por la persona que eres, el ejemplo que das como padre. Pero cómo haces para manejar la fama, el reconocimiento, la intensidad de la gente y después llegar a casa y ser padre y ser esposo y ser amigo, porque eres un excelente amigo, eres un hermano. ¿Cómo haces para estar uniendo a Jesús en el centro cuando todo eso viene a tu vida? No, yo creo, Juanchi, que lo más importante para mí en este mundo del fútbol, donde obviamente hay mucha fama, dinero, tienes acceso a muchas cosas fáciles. Muchas veces yo recuerdo simplemente que todo lo que soy, todo lo que tengo ha sido por la gracia de Dios y que digamos el éxito que aparentemente el mundo cree que es el éxito, trato de decir, no, este no es realmente mi éxito. Mi éxito ha sido conocer a Jesús como tú lo dijiste ayer. Y siempre cuando vienen esas situaciones en que tú, por ejemplo, juegas un partido y todo el mundo como que, uy, no, eres el mejor, eres esto, eres lo otro, no, yo tengo que ir allá porque, no, señor, gracias, porque pude jugar bien, pero no me gusta mucho cuando viene como eso porque te hace como que, no, es por mi fuerza, pero tienes que reconocer que el don, el talento siempre viene de Dios. Y entonces trato de, después de los partidos siempre entregarle todo al Señor, juego bien, juego mal, después de que dé el 100%, yo sé que ahí no pude dar nada más, pero siempre ante, pues las situaciones normalmente de euforía, cuando uno juega bien, gana, hace goles, es como donde más debemos estar ahí porque siempre Dios es quien te engrandece, ¿no? No es porque hoy tienes el esfuerzo, la disciplina de trabajar, pero yo creo que siempre todo desciende de lo alto y trato de no olvidar eso. Y lo que tú dijiste también, mantener mi identidad, no es que soy un futbolista, no soy primero un hijo de Dios que soy un futbolista, entonces trato siempre de mantener esa identidad. Genial, eso es lo que hablaba Andrés, ayer lo que dijiste, o sea, damos lo mejor, somos excelentes, pero al fin y al cabo el resultado es de Dios, la gloria es de Dios. Hay una pregunta que quiero hacerte y tú eres un evangelista, Juan, yo, ¿dónde voy? Tú no sabes, Andrés. Y trae aquel y trae el otro y este necesita hablar contigo y esta pareja necesita hablar contigo y... Una pasión por las almas, una pasión. Hoy hablabas de una frase de Spurgeon, precisamente eso que me impactó. ¿La puedes repetir? Claro. ¿La dañarla? Sí, decía, si no deseas que otros sean salvos, tú mismo no eres salvo. O sea, que eres salvo, tranquilo, porque tú siempre estás con ese deseo. Y lo que Dios nos ha permitido hacer en la selección, yo te he visto compartiéndole a la mayoría de los muchachos, pero hay algo que quisiera preguntarte y que tú nos contaras. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de compartirle a Cristiano Ronaldo? Sí, claro, claro. Yo ahí a veces, no tengo la oportunidad, obviamente, siempre trato de... Y yo decía, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo le entro ya a este mal? Porque, pues, Dios, una vez me dio el privilegio de viajar con él ahí en su avioncito, tranquilo, tranquilo. Y yo dije, no, aquí fue, aquí fue. Entonces ahí tuvimos una conversación muy bacana de amigos. Y yo le empecé a preguntar cosas, él me preguntaba cosas, cómo hacía. Y yo, obviamente, ahí le empecé a hablar. Y yo, bueno, porque pues le preguntamos temas de, ay, ¿cómo manejas también el dinero? Pero, y porque yo decía, ¿no? Por ejemplo, a mí, aquí, allá, los tíos, la prima, todo, y a ti también. Y, pero, no, imagínate. Y yo, no, pero, pero fue un momento muy bonito, la verdad. Lo recuerdo mucho porque pudimos hablar como realmente amigos ahí. Porque estábamos solos los dos en un viaje de dos horas. Entonces ahí pude compartir con él. Yo le decía que lo importante era poder tener una relación, acercarse a Jesús, ¿no? Como una religión, sino una relación de padre a hijo, ¿no? Y, bueno, yo después del viaje y todo eso, ya, ¿qué hago? Yo tenía un librito que, una pausa en tu vida. Hacía un devocional pequeño. Un devocional pequeño. Un devocional pequeñito del día. Y yo, y yo, ah, no, estoy, lo tengo que dar aquí. Entonces yo, devocional, no era tan pequeño, pero no se veía. Entonces, cuando yo se lo, yo fui, yo iba a mover un partido contra el Barcelona. Y, bueno, ese día, justamente hizo dos goles. Entonces yo fui y le dije, ah, panita, qué madre. Ah, de la conversación que tuvimos, mira, quería regalarte este. Le dije el libro. Y, bueno, y yo, ay, me dijo, pero qué grande es. Y yo le dije, no, no, panita, tranquilo. Eso es para leerlo uno cada día. Lo lees tranquilo en 10 segundos, 5 segundos. Entonces yo se lo di. Y justo ese día, no sé qué habrá leído él, pero decía, por ejemplo, como Mateo 7. Mateo 7 y como que leyó Mateo 7. Y su número siempre ha sido el 7, algo así. Entonces ese día jugamos, hizo gol, todo eso. Y al otro día, mi amigo, me dijo, hey, te tengo que contar algo. Entonces, ah, bien, el regalo que tú me diste. Yo vine, empecé a leer. Estoy leyéndolo y justo el día del partido, una persona como tú me lo regaló. Y justo yo abro en el día que tocaba el partido y decía, Mateo 7. Y entonces él en su como percepción yo decía, Mateo 7. Yo soy el 7. Hoy va a pasar algo como que. Y justo ese día me empezó a contar como que leyó. Leyó y como que fue como una bendición para él. Entonces, sí tuve el privilegio, digamos. Ya la semilla está sembrada. Sí, sí, claro. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y esperemos que con la ayuda de Dios, pero yo creo que él tiene conocimiento. ¿Sabes qué? Hoy yo decía algo en uno de los talleres. Y muchos cristianos prefieren ganar el argumento que ganar la amistad. Y a mí, yo lo que vi, ahorita con tu historia, y digo por lo poco que sé de ti, tú haces amistades. Y claro, al nivel en que esa amistad te permita compartir, lo haces. No vas más allá. ¿Por qué? Porque no quieres ganar un argumento, sino ganar una amistad. Un corazón. Y cuando ganas una amistad, pues vas a tener más oportunidades, poco a poco, ¿verdad? De acercamiento. Pero yo creo que muchos cristianos no saben evangelizar porque quieren ganar el argumento. Exacto. Quieren, no, es que esto es así y te gana el argumento. Y pierden la amistad. Sí, sí. Y cuando pierdes la amistad ya no puedes compartirlo. Nos llenamos de las razones y perdemos los corazones. Exacto. Por ejemplo, Juanchi, qué pena. No, tranquilo, dale. Yo soy muy amigo de, bueno, Pogba, no sé si lo conoces también. ¿De quién? De Paul Pogba. Paul Pogba, el francés. El francés, muy reconocido también. Estoy malo conozco. Lucas, mi hijo, sabría todos los nombres. Pero él es muy reconocido y somos muy amigos, pero él es musulmán. Ya. Pero estamos ahí en la conversación, a veces debatimos. Buena amistad. Muy buena amistad. Compartimos y él me preguntó, y una vez me hizo una pregunta que yo, yo no da ni cómo le, pero, pero me decía, pero, pero, pero usted, yo no entiendo por qué él es tres en uno y yo ahí, ¿verdad? Y luego, ¿cómo hago? Exacto. Y luego, ¿cómo hago? Explicarles, hermano, aquí. Y yo, y yo, y yo dije, yo ni me acuerdo. Yo creo que había leído algo por allá, aunque si el ejemplo no es comparable a lo que es Dios, yo le dije, panita, pero es como si fuera el huevo. Mira que el huevo viene con la yema, la cáscara. Son la misma persona en una y yo trataba, pero a ellos eso, eso les da duro. Eso les da duro, duro, duro. Y hablé con una, una mujer musulmana que a veces va a la iglesia con su esposo que es cristiano, este, y ella va a la iglesia y, y justo eso fue lo que, lo que dice es que no entiendo cómo Dios tiene un hijo, este, cómo funciona eso. Y creo que hay cosas que uno puede explicar, pero hay cosas que el Espíritu Santo tiene que revelar. Exacto. Entonces creo que uno tiene la puerta abierta a la conversación, a la oración, a la amistad, a hablarlo hasta el nivel donde uno sepa, porque hay quien sabe más, pero a fin de cuentas el Espíritu Santo es el que convence. Exacto. Este, porque ella me dijo, este, la verdad he estado teniendo sueños, de este y este y este. Este, yo he visto como muchos musulmanes han llegado a Cristo porque Jesús les ha aparecido en un sueño, literal les ha dicho, no. Entonces, pero me gusta eso. Mi punto de lo que estás diciendo es, estás hablando de una manera en que no cortas la amistad. No, 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 para mí es importantísimo. Tienes la conversación abierta. Y él respeta, por ejemplo, él respeta mucho, yo lo respeto también, invita a su casa, yo invito a mi casa. Buenísimo. Y, por ejemplo, yo una vez lo escuché hablar, pues yo lo iba ahí y yo pasé por el lado y él estaba hablando con alguien, ya, esto es cuadrado, que no sé qué, panita de Colombia. Y bueno, yo seguí, me hice el bobo, no, pero es una persona correcta, eso sí, con su esposa, su familia, y yo, ay, por ahí lo escucho, y yo, claro, y eso es como que, ay, le está bien, se lo sé. Lo otro que decías, tal vez nunca se acercarán a una iglesia, tal vez nunca verán un video en una red, pero verán a Jesús en ti. Es lo que hablamos con los hombres, ¿no? Cada vez en nuestras vidas es el único evangelio que la gente va a leer. Entonces, estás haciendo gran trabajo, con felicidades. Muchas gracias. Mi amor por Dios tiene amor por la gente. Y tengo una última cosa para cerrar, ¿qué le podrían aconsejar a las personas que nos están viendo de cómo hacer a Jesús el centro de su vida? Pues, mira, de nuevo, yo sí creo que una relación con Dios, y toda relación que vale la pena, vas a invertir en ella. Entonces, yo tengo una esposa, hijos, tengo amigos, tengo compañeros de trabajo, y si quiere una relación con alguien, voy a tener que invertir en esa relación, ¿no? Y tú te dices que Juan es muy buen amigo. Imagino que él invierte en sus amistades. Sí, muchas gracias. De pronto, una llamada, un mensaje, un esto, una cena, hay que invertir. Porque si no, se pierde la amistad. Ajá. Entonces, Jesús está al centro de tu vida al nivel en que tú inviertes en tu relación con él. Excelente. Para mí eso es invertir, y no tiene que ser horas y horas y horas, pero es la constancia, la cercanía, la transparencia, la honestidad, leerse palabra. Eso es una. Para mí otro es el tema de las decisiones. Tiene mucho que ver en poner Jesús al centro de nuestras vidas. Entonces, yo puedo conocer de Jesús, hablar con Jesús, pero si al fin de cuentas, al tomar una decisión, no considero la opinión de Jesús o el liderazgo de Jesús. Qué bien. Entonces, Jesús es un amigo más. Y para que Jesús esté al centro de tu vida, tiene que estar al centro de tus decisiones. Entonces, por ejemplo, aunque hay veces que yo no quiero perdonar a Kelly, decido perdonarla porque Jesús es, quiero que sea mi Señor. También te pasa. Sí, a ti te pasa con Melio. A ver, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Yo creo que ya no es tan santo, yo me siento hablando de eso. Yo dije ayer, por ejemplo, mi hijo Lucas me estaba pidiendo un permiso, y yo no lo quería dejar ir. Y Espíritu Santo me dijo, déjalo ir. Y yo peleé eso con Dios, pero yo sentí muy claro, déjalo ir. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejarlo ir. Y no tengo tiempo de explicar lo bueno que eso fue para Él y para nosotros. Pero Jesús intervinó en esa decisión, en la decisión de cómo manejo mi tiempo. Por ejemplo, venir aquí a Medellín no es algo cómodo para mí. A mí no me gusta viajar. Yo no hubiera venido. Sin embargo, lo platicamos con Dios. Y si Él me dice, tienes que estar, ahí estoy. Entonces, hay decisiones que son de sentido común, hay decisiones que son de simplemente uno tiene sabiduría, pero estoy hablando de decisiones que tienen que ver con dejar que el liderazgo de Cristo te lleve. Tu manera de vivir, tu lenguaje, tu dinero, tu esposa, tus hijos, etc. O sea, ¿quién está al centro de tus decisiones? Genial. Buenísimo eso, Andrés. ¿Qué le dirías? ¿Algún consejo? No, Juan, yo creo... Sí, cada tres uno habla, Andrés, y nosotros quedamos. Andrés habló y dijo cosas muy importantes, pero para mí la primordial es tener esa relación con Él. Contarle cada cosa, cada detalle, por más pequeña que sea. Y en las decisiones que Él dice, antes quería preguntarle. Quería preguntarle porque, por ejemplo, a mí se me acabó el contrato ahora. Y obviamente... Yo no sabía. Yo oramos contigo y yo sentí a orar por Él, por ti y por Meli, y decir, son bendecidos. Y yo no sabía que se te acabó el contrato. Sí, sí. Se me acabó. Está la opción de renovar el contrato, obviamente. Y yo estoy tranquilo y tengo mucha paz, obviamente. Y he estado orándole al Señor. Y yo, pero llevo orándole hace rato, ¿no? Ahorita, antes de que... Claro, claro. Pero todavía no he sentido como esa... Yo sé que Él me ha dado la paz, pero no he sentido como... Ey, Juan, es esta decisión. Entonces... Estás preguntando, Andrés. Sí, yo te voy a decir cómo le hago yo y que Juan te diga lo que Él hace. Yo, Andrés, cuando hay una decisión así, y no siento para izquierda o para derecha, o sea... Ya oré, ya tomé unos días de ayuno, lo consulté con mi esposa, con nuestro pastor. Y todavía está la cosa así. Yo he decidido creer esto. Que Dios me dice, te bendigo si vas aquí y si vas acá. ¿Qué quieres? Y a veces no. A veces como que Dios dice, ¿sabes qué? Tú decides. Exacto. Eso es lo que yo he estado... Pienso igual. Y cuando Dios no te dice qué hacer, te está diciendo, tú decides. Y donde vayas voy contigo. Fíjate lo que le dijo Abraham a Lot. Fíjate lo que dijo Abraham a Lot. Está Abraham y Lot, ¿no? Y eran demasiados como para el mismo campamento. Entonces Abraham le dice a Lot, pues agarra tú para un lado y yo agarro para el otro. Y lo dice, pues ¿para dónde? No, pues tú decides. Para donde yo vaya, Dios me va a bendecir. Entonces Lot agarró la parte más bonita. Se fue a la parte más productiva, la tierra más productiva. Y Abraham se quedó en la parte menos fructífera de la tierra. Pero ¿quién prosperó más? Porque a final de cuentas hay cosas en donde la bendición está sobretuida de tal manera que la decisión que tomes va a florecer. Sí, a veces no depende del lugar. Depende de que Dios va contigo. Y puede ser que al momento, minuto antes de, o diría antes de, Dios te dé claridad. ¡Pum! Y sepas qué hacer. En un sueño, tu esposa, una cosa. Pero si no, entonces yo estoy diciendo, para donde vayas te voy a bendecir. Gracias. Fue muy claro. Gracias. Una gran clave. No, ¿qué vas a decir? No, mi suegro. Le preguntaba a Dios que si se casaba con mi suegra o no. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque si es que, señor, y con ella o no. Y literal, Dios le contestó, te bendigo si te casas con ella y te bendigo si no. Pero por ti, gracias a Dios. Lo dejó en sus manos. Gracias a Dios. Pero mi punto es que, a ver, hay veces que Dios sí te la pone en la cancha. Ajá. Tú ya sabes, la gran clave de la vida, ¿cuál es? Sabes que Jesús sea el centro de todo. Gracias.